Yo te dije, ¿te puede llegar hoy día? Y yo les dije a todos ustedes que en una de esas Madonna venía aquí al programa ¿Cómo que no pasa nada? Pero sí, sí No me traten de mentirosa Me están tratando de mentirosa Miren que a mí no me vienen a creer ¿Qué tal? Mira, se hasta luce que veo impresionado Cuidado, estamos hablando en serio aquí Hola Madonna, ¿te hablas español? Sí Sí, habla español, así que no hay problema Fíjate que a mí nadie me creía que tú venías hoy día ¿Por qué? Por la distancia, no sé Puede ser, ¿eh? Pero nosotros queremos conocerte Conocerte a ti, bueno, ahora que tenemos la oportunidad De que tenemos en vivo y en directo Primero que nada Yo creo que la gran duda de muchas personas Es saber por qué tú cambias tanto de look Porque tenías un look absolutamente distinto Cuando naciste como Madonna A lo que eres ahora Principalmente partió desde mi infancia Mi madre no vestía a mí y a mis hermanos En forma igual Por lo que yo quise siempre parece diferente Entonces utilicé moños en el pelo Utilicé vestuario distinto Y quise siempre parecer distinta En definitiva es como eso ¿Y tan distinta como para llegar a ser como la Marilyn Mondo? ¿Qué opinas tú de esa comparación que te hacen tanto con la Marilyn Mondo? No, yo creo que en definitiva lo que pasa es que somos dos símbolos sexuales Y fundamentalmente la gente busca estereotipos, te fijas Pero yo pienso que yo juego con la Marilyn O sea, juego con imágenes de ella Uso imágenes de ella como las uso de Greta Garbo Como las uso de Marlene Dietrich Pero ponte tú en el... Ustedes vieron decir un video que hice en la entrega de los Oscars Y el video que hice con su Noro Leiter Es básicamente de Greta Hewold en Gilda Que la estudié cuidadosamente Entonces creo que todas ellas conforman un sinfín de artistas Que en definitiva son las que a mí me parecen fantásticas y maravillosas Pero Marilyn era una mujer débil Que se dejó llevar por la depresión Yo soy una mujer fuerte y a mí me sostiene la ambición Ah, a lo mejor por eso te dicen que tienes tan mal gusto Porque mucho se te critica y te dicen que tienes mal gusto A lo mejor quizás por imitar tantas imágenes, ¿o no? Probablemente mal gusto, pero en el fondo yo creo que yo soy la moda ¿Tú eres la moda? Sí Ya, y eso me imagino que habrás recibido mucha ayuda de Jean Paul Gaultier Porque tú te has rodeado con modistas de gran renombre Mira, yo creo que todo el mundo debería saber en el fondo Que hay un triángulo o un trío de personajes importantísimos en la estética mundial Uno de ellos es Jean Paul Gaultier Que trabaja con mi amiga Chris Jones Que le hace los videos y que también ha trabajado en los videos Ha incursionado en la parte comercial ¿Te fijas esto del comercial del perfume de Christian Dior Egoiste? No, perdón, de Chanel Egoiste En fin, o sea, Jean Paul Gault unido a Jean Paul Batiste Han nacido las personas que han trabajado directamente conmigo Perdón, Jean Batiste Montino Él trabajó conmigo en el tan criticado Just For My Love Todo este trío a mí me llevó un poco a unirme a Jean Paul Gaultier Que es el diseñador vanguardista Y el que diseñó la ropa que yo quise En un mes me tuvo toda la ropa lista De lo que fue el Bon Ambition Entonces yo creo que es gente que estéticamente todo el mundo debe conocer Y todo el mundo debe valorar, ¿no? En una palabra, Madonna ¿Cómo catalogas tus shows? Mis shows son perfectos Ah, perdón Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso a Madonna ¿Qué opinas de Hope Rich? Que es un fotógrafo que te ha tomado millones de fotos Y es uno de los más taquilleros, uno de los más conocidos Y que incluso hizo el video que vamos a mostrar en un rato más Ah, ¿cuál video dices tú? El Sherry Sherry Yo quería explicarle por qué la simbología que usan en este video Para mí los hombres siempre amarán eternamente a la sirena Por eso quiero que vean este video Me parece ¡Suscríbete al canal!